El equipo territorial de la Gobernación de Napo, conformado por jefes y tenientes políticos, comisarios, intendentes y asistentes, fueron capacitados por Yadira Pineda del Ministerio del Gobierno, con el objetivo de fortalecer el proceso de otorgamiento de las medidas administrativas de protección inmediata, MAPIS, ante el índice de casos que diariamente se presentan a causa de violencia intrafamiliar. Si eres niña, adolescente, adulta o adulta mayor y vives violencia física, psicológica, económica, sexual o ginecobstétrica, tienes derecho a solicitar tus medidas administrativas de protección de manera verbal o escrita en la tenencia de políticas de tu parroquia o a su vez en el área urbana en la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Dentro de las capacitaciones se dio a conocer sobre la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y simularon el otorgamiento de los MAPIS conforme a diversas problemáticas presentadas en la provincia. Con las medidas administrativas de protección inmediata podrás obtener la boleta de auxilio, la orden de restricción en contra del agresor y así evitar cualquier tipo de amenaza o intimidación. Recuerda que con las medidas administrativas de protección inmediata podrás caminar segura hacia una vida libre de violencia. Una de las prioridades del Gobierno Nacional es brindar soluciones en territorio y trabajar articuladamente con el propósito de reducir los índices de violencia contra la mujer a través del otorgamiento de las medidas administrativas de protección inmediata por medio de las juntas cantonales de protección de derechos, las tenencias políticas y donde no existen las primeras, las comisarías nacionales serán las competentes para su emisión. Con edición de Diego Acosta informó Rocío León, Noticias al Día.